Melina dijo en primer plano que se había agarrado del moño contigo, pero no lo había mostrado finalmente en el reality, ¿es verdad? Ay, yo no sé quién es esa. ¿Melina Figueroa? No, no me suena. No, no, no. Un feroz ninguneo le propinó Oriana, la española de amor aprueba a Melina Figueroa, luego de que esta última la acusara de agresión dentro del encierro en el estelar de farándula de televisión. Luego de eso, yo no tenía ganas de pelear. Entonces voy a mi cama, veo una Barbie muy trucha que gritaba, pues porque todos son unos feos y unas feas, y pone la mano aquí. Entonces yo, cuando me pone la mano aquí, se la corro y ella qué hace, fa, me jala del pelo con una mano y con la otra me empezó a tironear muy fuerte. Esta pelea no salió al aire en el finalizado reality. ¿Será esto solo una muestra de lo que no se vio en televisión? Sorprendidos nos dejó Oriana con esta contundente desconocida a su compañera de encierro, mientras se iba a un evento en Concepción. Por esto, la esperamos a su regreso. Oriana, preguntarte, antes de irte al viaje a Concepción, te preguntamos por Melina Figueroa, me dijiste que no la conocías, ¿cómo es? No, no tengo ni idea de quién es, es que yo me acuerdo de muy poca gente del reality, porque, sabes, yo vivía como en mi mundo, sabes, porque no me interesa la vida de nadie absolutamente, y creo que no me suena. Claramente para Oriana Marzoli, Melina Figueroa no es nadie. ¿Cómo es posible que no se acuerde de una compañera de reality? Sí, pero la oriunda de Venezuela se sigue creyendo la más espectacular de amor a prueba. Fíjese cómo no le hizo una fisca de gracia la comparación con la otra rubia. Ella dijo en primer plano que se había agarrado de las mechas contigo, incluso, que por lo visto no se llevaba muy bien, pero esas cosas no las mostraron en el reality. Yo creo que si no las muestras es porque no ha pasado, a lo mejor está queriendo buscar fama. Es que no sé quién es, cuando me enseñas una foto a lo mejor te digo, pero no... Uy, ¿se parece harto a ti? No, ¿en el reality a alguien que se parezca a mí? Imposible, no. ¿Qué es la vida tuya? Flacas en el reality, había pocas flacas. No, 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 no creo, no me suena. Y es que entre colgadas o no colgadas, Oriana se encuentra en pleno trabajo de facturar su popularidad. Cuatro eventos de aquí al 25 de mayo, fecha en que regresará a España. ¡Vario Marquera! ¡Vario Marquera! ¡Vario Marquera! ¡Vario Marquera! ¡Vario Marquera! ¡Vario Marquera! ¿Creen que esta española dejó un marcado rastro de antipatía en nuestro país? Y la voz chillona y todo eso hace que el personaje sea como agresivo, pero no creo que sea una persona golpeadora ni mucho menos, ¿no? Oriana... o sea, yo creo que ella ha mostrado más o menos que un personaje altamente conflictivo. Están todos bastante violentos, ¿no? No sería ninguna sorpresa, ninguna novedad este tipo de ataque en todo caso. Si bien su forma de ser y tonito de voz tiene irritados a varios famosillos, le contamos que Oriana se va con una profunda pena. Lo suyo con Tony se fue a las pailas definitivamente. Se puso a llorar recordando que estaba conmigo y ya está, no fue tan grave, no fue nada. Fue una lágrima y ya está. ¿No le da pena un poco por cuánto fue tu exforeja? Sí, me da pena, claro que me da pena. Es mi novia, que tengo mucho cariño, la quiero, he estado baño con ella, claro que me da pena. Es el triste presente de Oriana, que incluso con acusaciones de agresión en contra, vive sus últimos días en Chile, haciéndole la cruz a todos los que la dañaron. No, 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 no creo, no me suena.